La Criminología ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años y, bueno, yo creo que es una disciplina que empieza a lanzarse. Al final, aquello sobre lo que trabajas, sobre lo que estudias y quizás la rama que más te gusta es sobre lo que acabas profundizando, haciendo tu tesis doctoral, escribiendo tus artículos, publicando algo. Uno puede estudiar eso, cómo funcionan las personas, cómo funciona el cerebro, cómo funciona la conducta humana. Por otra parte, investigación ya más aplicada. Me gusta la calidad del profesorado. Es gente joven, muy dinámica, profesionales de muchos ámbitos, muchas ramas. Los planes de estudio que hemos diseñado en la Isabel I son planes totalmente adecuados a lo que está pidiendo la realidad del mercado laboral. Y la ventaja de la Universidad Isabel I es que nació en el online. Aparte que es la primera facultad en España, la primera facultad de Criminología en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!